¡Gracias por ver el video! La compañía que ha fundado, de la que eres CEO, que mejora la experiencia del huésped tanto en origen como en destino. Vamos a ver un video y ahora charlamos un poquito. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Es una compañía turística, tecnológica y que nace del fruto del know-how, de la experiencia de nuestras empresas de tours y actividades turísticas y nuestra experiencia hotelera también. Lo que hemos intentado transmitir o hacer con Turify es ponérselo fácil a los huéspedes, a los visitantes, a la ciudad y utilizar un canal de distribución, que es el sector hotelero, el sector hospitality, para que puedan ofrecer, al mismo tiempo que ofrecen un alojamiento a los clientes, puedan al mismo tiempo en origen ya reservar las experiencias turísticas. Sí, por ejemplo, una entrada que veíamos antes para el alcázar de Sevilla, ¿no? Es algo que no tenga que hacer el propio viajero, sino que solo al cogerse el hotel y el alojamiento ya cuente con eso. Eso hemos visto, por ejemplo, experiencias, no sé si me ocurre, ¿no? Yo viajaba así, el Caminito del Rey en Málaga, ¿no? Que te incluyen los hoteles, esa experiencia, pues esto también lo trasladáis a los alojamientos de Sevilla. Pues lo has explicado estupendamente. Hasta luego, nos vamos. No, efectivamente, lo has hecho muy bien. Es así, es poner de una forma muy fácil a los visitantes a la ciudad, que se alojan en nuestros hoteles y apartamentos turísticos, toda la oferta turística de Sevilla. Pero vamos un poco más allá, ¿no? Porque desde Turify lo que hemos hecho es digitalizar la oferta turística de los destinos, no solamente Sevilla, y se la ponemos de una forma muy fácil, tecnológicamente, a los hoteles y apartamentos para que puedan reservar. Pueden reservar con disponibilidad y precios en tiempo real y pueden pagar, por supuesto, en línea, ¿no? O sea, que lo que hace es facilitar un poco la vida al cliente, al hotel, y ese es el objetivo de Turify, que mejora la experiencia del huésped, tanto el origen como el destino. Después hemos dado un pasito más, ¿no? Sí. Turify ha ampliado su horizonte y hemos desarrollado también con la alianza de Alsa y de Crucero Torre del Oro, pues hemos creado una comercializadora de experiencias turísticas con el objetivo también de potenciar y mejorar la experiencia del turista en destino, dando casi el 70-80% de todo lo que se puede hacer en la ciudad y con una base digital, ¿no? Eso también es algo que… Ahorráis búsqueda, que eso está bien. Ahorráis trabajo. Tenemos un equipazo ahí de venta brutal que trabaja todos los días en la ciudad ofreciendo esas experiencias. Y, bueno, también, por último, anunciar que también hemos sido ganadores del concurso del Real Alcaza de Sevilla de audioguías, con lo cual, en breve, en la semana que viene o siguiente, aproximadamente, ya tomemos posesión de esa concesión y empecemos a distribuir las audioguías en el seno del Real Alcazar. Pues ya lo saben, cuando dentro de nada las audioguías del Alcazar vienen de Turify, que yo decía que mejora la experiencia, origen y destino. El destino ya hemos llegado ya hoy contigo, Pedro Arriola, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias. Y gracias a todos también por acompañarnos en este día. Bueno, pues que ha habido de todo. Yo pido disculpas si en algún momento he cometido algún error y agradecerle sobre todo a todos los que habéis estado aquí. Muchas gracias a todo el equipo también de ProdeTour por facilitarme el… Gracias. 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 Gracias.